Latinoamericanos de nuestra región, comparten su arte, música y talento aquí en Presencia. Mi nombre es David Allen Rivera y represento DAD and the Rebel Monks. Llevo 19 años haciendo esto full time. Todos los integrantes míos, los músicos, son maestros de su propio instrumento. Cuando estoy haciendo o cantando, es transmitir esa energía al público. Así que cuando llegan, quizás pueden llegar a la show con algún tipo de estrés, olvidar de eso. La vida cruel como puede parecer. En mis brazos desaparecerá tu dolor. Solo rosas y paraísos respirarán. Despirarán al amor nuestro. Traspasará vientos y mareas. Te lleva a tus miras de amor. Alza la mano, pelea la bala. Tira tu pasito suavecito, paso a pasito, pegadito, se siente bonito y vete conmigo. Alza la mano, pelea la bala. Tira tu pasito, suavecito, paso a pasito, bien pegadito, se siente bonito y vete conmigo. ¡Oh! 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 Mugarón, me apuesta todas sus fichas al juego. Con fe de llevárselo todo, así yo creo y suelto todo mi interior abierto de tu corazón. A volar libre, mi amor Alza la mano, vene a lado, a lado Tira tu pasito, suavecito Paso a pasito, bien pegadito Se siente bonito y vete conmigo Alza la mano, vene a lado, a lado Tira tu pasito, suavecito Paso a pasito, bien pegadito Se siente bonito Alza la mano, vene a lado, a lado Tira tu pasito, suavecito Paso a pasito, bien pegadito Se siente bonito y vete conmigo Alza la mano, vene a lado, a lado Tira tu pasito, suavecito Paso a pasito, bien pegadito Se siente bonito y vete conmigo Tira tu pasito, bien pegadito Tira tu pasito, bien pegadito Tira tu pasito, bien pegadito Tira tu pasito, bien pegadito